¿Cómo estoy, digamos, sintonizando con la festividad del cuarto centenario? Pues, efectivamente, no habrá día, desde hace ya un año, que no lea algunos párrafos de la carta de San Camilo, que llamamos nosotros la carta de testamento y también el testamento espiritual escrito por San Camilo en los días antes de la muerte. Para nosotros los Camilos es un texto realmente de referencia, donde San Camilo antes de morir escribe una carta a la orden a todos los religiosos, los que le recuerda cuatro o cinco puntos fundamentales. Se da la coincidencia de que estos cuatro o cinco puntos de la carta de testamento, todos ellos, estos puntos que San Camilo recuerda y subraya en su carta, son un poco coinciden con lo que nosotros llamamos el proyecto camileano, que lo estamos preparando en estos años previos, y ya llevamos dos años y medio preparando este proyecto, para que a partir justamente del cuarto centenario, este proyecto se ponga en práctica en toda la orden. Es un proyecto que en las cuatro partes donde está la orden presente, o sea, en todos los continentes, todos los Camilos asumamos este compromiso. Y los objetivos de este compromiso, en el fondo, de otra manera, verbalizados, con otras expresiones, pero en el fondo son las mismísimas cosas que nosotros, en toda la orden, hemos decidido asumir para llevar a efecto la revitalización de la orden de San Camilo. El punto primero es justamente ganar enteros, es decir, ganar grados en nuestra vida espiritual.